Luego de despedirnos del mundo de Pifol, es hora de una nueva aventura para Sakura, Shaoran, Kurogane, Fai y Mokona. Esta vez todos llegan al mundo Record y si bien aún no saben si hay una pluma, al parecer se esconde misteriosos poderes. Bienvenidos amigos de Ataku Press a un nuevo video de Tsubasa Reservor Chronicle. Tenía algo abandonado la serie, pero estoy a la espera de que sea de su agrado para continuar con los resúmenes, así que no se olviden compartir este video y los 12 anteriores. Esta vez exploraremos el tomo 13 de Tsubasa en la edición de Kamite de México. ¡Empecemos! En esta oportunidad tenemos un nuevo mundo desde cero, ya que la historia del tomo 12 cierra con la despedida de Sakura y Tomoyo luego de la exitosa recuperación de una pluma en Pifol. El tomo 13 empieza con un misterioso sueño de Shaoran en el que ve a otro muchacho como él. Este otro Shaoran lo intenta ahorcar, pero luego Sakura lo despierta de esta pesadilla. Aquí tenemos un momento muy romántico ya que Sakura junta su frente con la de Shaoran para calmarlo de su pesadilla. Luego el resto explica que en este mundo nadie se sorprende que Mokona esté con ellos, porque también hay criaturas mágicas y de hecho la magia es algo que se estudia. Además, este lugar esconde poderes misteriosos. Para Shaoran este reino podría ser aún más interesante porque hay una gran biblioteca y resulta que puede leer algunos de estos libros. Kurogan encuentra uno en especial y dice que no tiene nada escrito en él, pero cuando se lo pasa a Shaoran aparecen letras y de hecho Shaoran comienza a observar escenas del pasado, específicamente de la niñez de Kurogane. Aquí conocemos a su mamá y a su papá. Su madre es una destacada sacerdotisa que protege Japón de los monstruos que amenazan el lugar y de hecho durante su niñez, Kurogane, a quien llamaban joven amo, era muy travieso pero también muy responsable y fue entrenado por su propio padre. Al ver la técnica de Kurogane en ese sujeto que lucía exactamente como él, Shaoran se dio cuenta que estaba dentro del libro. Eso no es todo porque las escenas seguían una tras otra y luego de ser un niño pasó a ser un adolescente y además su poder era mucho más fuerte. Desafortunadamente conocemos que su madre estaba delicada de salud y su padre sigue luchando con los monstruos. Siendo testigo de todo esto Shaoran no podía soltar el libro y las páginas seguían avanzando. De esta manera pudo conocer mucho más sobre el pasado de Kurogane. En un momento en específico apareció el papá de Kurogane todo mal herido y se llevó la espada de su familia, el dragón plateado. La sacerdotisa le dio su bendición y luego aunque estaba muy mal de salud se fue a rezar para mantener segura la barrera que protegía todo el país. Sin embargo de un momento a otro un brazo con una larga espada le atraviesa el pecho frente a los ojos del propio Kurogane y es así como él fue testigo de la muerte de su madre. La tragedia ocurrió prácticamente en sus narices. Su madre la reina de Suwa había sido asesinada. De pronto comenzaron a aparecer un monstruo tras otro y uno de ellos botó la espada sagrada de su familia. Su padre el rey también había sido derrotado. Ahora sólo quedaba Kurogane el joven príncipe de Suwa y luego de recuperar el dragón plateado logra acabar con todos los monstruos pero en realidad su mente estaba completamente fuera de sí. En ese momento llega a Materasu la emperatriz de Japón y comenta que su hermana menor había soñado con este trágico evento pero Kurogane reacciona mal y le hace un pequeño corte en el rostro. El pequeño Kurogane estaba fuera de control y cargaba a su madre muerta en brazos. Entonces la hermana menor Tsukuyomi decide intervenir y lo calma. Kurogane se desmaya y cuando recupera la conciencia ella le cuenta que es una sacerdotisa como su madre y que su verdadero nombre es Tomoyo. Fue en esta escena cuando el resto se da cuenta que Shaoran estaba llorando mientras sostenía el libro y que no podía soltarlo. Felizmente logran liberarlo y cuando Shaoran vuelve en sí le cuenta todo a Kurogane. Él entonces cuenta que se unió al ejército del castillo Shirazagi y que siguió buscando quién fue el asesino de su madre pero que aún no lo descubre. En esta conversación Shaoran revela un dato muy importante. Él había notado que el símbolo de la espada que había sido usada para asesinar a la madre de Kurogane tenía un murciélago en el mango y que este es el mismo símbolo de las personas que los atacaron en el reino de Clou antes de que Sakura perdiera sus memorias. Y es aquí como acaba el tomo 13 de Tsubasa aunque antes de cerrar el volumen también tenemos algunas escenas extra donde Mokona le cuenta a Yuko cómo es que duermen cada uno de nuestros protagonistas. Sakura se da muchas vueltas al dormir. Fai duerme con la boca abajo. Kurogane de ladito y no se mueve para nada al igual que Shaoran aunque Shaoran no está durmiendo muy bien últimamente. Entonces Mokona quiere dormir entre ellos para darles más tranquilidad y sabe que ambos se esconden pasados con heridas muy parecidas. Y pues esto es todo entonces sobre el tomo 13 de Tsubasa Reservor Chronicle. La historia se está poniendo cada vez más interesante con momentos bastante sensibles y esa pequeña cuota de humor que Mokona y los demás saben aportar. En el siguiente tomo probablemente conozcamos quién es ese enemigo y cuál es su objetivo. Ya más o menos hemos esbozado un poco su perfil en los anteriores volúmenes de Tsubasa pero también nos estamos acercando al gran secreto de Shaoran. ¿Cuál fue su momento favorito hasta aquí y qué les pareció ese triste pasado de Kurogane? Déjenlo en los comentarios. Antes de despedirme les conté que iba a ser un resorteo para el premio mundial de un pase premium para Crunchyroll por todo un mes y pues están leyendo en imágenes quién es el nuevo ganador de este sorteo. Espero nuevamente una semana para una respuesta y estamos en contacto por Facebook. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerden suscribirse al canal de Otaku Press, activar la campanita y estar al tanto del nuevo contenido sobre Tsubasa Reservor Chronicle. ¡Nos vemos muy pronto!